Son tres noticias en una. Ah, la, la. Son tres noticias fuertes de cosas que están pasando en Boca con los referentes. Ahora. Son decisiones que se están tomando. No, no, Gago, no vas a nombrar a Gago en este momento. ¿Están ansiosos? El último momento no es sobre Gago. ¿Querés cambiar? Sacamos la placa y hablamos. Tratalo bien al conductor, eh. Sí, pero digo, sí, estamos con el último momento. El que va a hablar de Gago, nos ponemos después. Hacen de repetar, Guillermo. Después hablamos de Fernando. Bien, adelante. O de quien sea el técnico de Boca. Adelante y mejor que sean buenas, eh. Son tres noticias fuertes. Sí. Vamos por orden. Dale. De importancia, tal vez. Paul Fernández hoy se entrenó de manera diferenciada. Lo viene haciendo durante toda la semana. ¿Está lesionado? No. A esta hora, no solamente que Paul está fuera del equipo del domingo otra vez, sino que es muy probable que Paul Fernández no se concentre para el partido del fin de semana. O sea, está sano, pero no es tenido en cuenta. No es tenido en cuenta. Paul se queda libre a fin de año. Sí. Ya lo anunció, no va a seguir. Y lo que está decidiendo Errón en este momento, y creo que también hay algo dirigencial, es que Paul no sea más tenido en cuenta que se siga entrenando con el plantel como viene pero llegó el final del equipo de Paul Fernández. Augusto, con el mayor de los respetos. Sí. Hacia vos. Sí, claro. ¿Vos creés que esto lo decide Errón? No, no, por eso hablo de una cuestión dirigencial. Bueno, pero Errón no lo utiliza en las prácticas de la semana. Errón va a ser notificado de la decisión. Yo creo que en el caso de Paul sí, porque hay un tema contractual de por medio. Los otros dos casos que les voy a contar ahora, ya deberá decidirlo él como líder. ¿Tampoco había decidido Martínez lo de Valentín? No, esto es lo normal. Son más del club. Y además, la pregunta que uno puede hacerse es, si eso que nos habían contado, recuerden ustedes antes de los clásicos, del Racing River seguido, se termina cumpliendo. Pasaron Racing y River. Juega los partidos importantes y chau. No juega más. Sí, porque ya no jugó en Córdoba, aunque viajó, estuvo en el banco. Martínez no lo puso en el segundo tiempo cuando hizo cambios. Y ahora ni siquiera concentraría. La lista de Boca va a salir mañana, veremos si está. Me cuentan que es difícil y que es muy probable que ni siquiera esté convocado. Bien. Ese es el tema Paul Fernández. Tema uno. Vamos con Sergio Romero, con el arquero de Boca. Está suspendido. Sergio Romero está suspendido, se está entrenando aparte. No forma durante los entrenamientos parte del trabajo grupal. ¿Por qué esto? Decisión dirigencial. Piso raro. De la parte de la sanción, por la sanción. Él se entrena con el grupo, pero ataja Ambrey y García. Porque fíjate que los jugadores... Ah, pero se entrena con el grupo. Sí, sí, sí. Ah, no, no. Sí, sí, sí. Pensé que entrenaba para acá. No está separado. Está diferenciado. Sí, sí. Creo que tiene que ver con la decisión dirigencial. El domingo no va a atajar porque está suspendido por el club. Y a partir del martes, cuando Boca vuelva al trabajo, veremos si con el rono ya con el nuevo técnico, el nuevo técnico va a decidir qué es del futuro de Sergio Romero. Lo decide el técnico, no Boca. Boca ya impuso una sanción que es de dos partidos más las multas económicas. Se termina ahora. Ya está. Ahora, yo, esta es la información. La opinión es, me parece muy difícil que Romero vuelva a atajar en Boca. O sea, Copa Argentina-Brey. Sí, bueno, él estaría habilitado ya. Por ejemplo, Argentinos no juega. Viene Tigre en victoria. Ya uno cree que podría ser el debut del nuevo entrenador. Probablemente con un equipo alternativo porque el miércoles juega con Gimnasia. El miércoles siguiente a Tigre. En el partido más importante que tiene Boca por delante. Yo imagino a Bray. Y después vuelve a la bombonera. Con Romero en condiciones. Con Riestra. Y te hago una pregunta. Si para Gago, y todo termina como creemos, que va con Gago al frente del plantel. El titular por nivel, por jerarquía o por los motivos que considere. Es Romero. ¿Qué hace? Si el técnico decide que sea Romero, será Romero. Ah, acá no hay una bajada. Deberá tener. Con el condicionante de Che con Romero. No, porque Romero tiene contrato con Boca hasta fin del 25. Y la sanción. Yo se los dije en su momento. ¿Por qué vos crees que no juega más entonces? Porque es muy difícil recuperar a Licha lo que hizo. Ahora, si el técnico es Gago. Gago llega de afuera de esta situación. Si el técnico es Gago. La gente de Boca sigue siendo la misma. Me parece. Si el técnico es Gago. Gago conoce a la gente de Boca. Pero Considere tiene Taja Romero. Para mí lo podemos. ¿A Taja Romero? Para mí lo podemos. Veremos en ese caso. Romero tiene personalidad y carrera como para avanzarse sin pido. Va a ser el primer futbolista siluado en la bombonera. Yo creo que sí. ¿El primero? No, no, el primero no. Pero cuando salga la entrada en calor. Boca no regala. No va a ser. Le regaló a Rojo. ¿Sabes que Silvatino le regaló? Sí, cuando fue reemplazado. Bueno, Boca no regala. No regala esa foto. La verdad que no lo vemos. Pero lo que hizo Romero no pasó en la historia. Claro, muy poco. La verdad que lo de Rojo, después de cuánto tiempo que no pasaba. Tuvo que perder con los suplentes de River para que pase. Con Paul fue siluado en algún momento. Más o menos. Más o menos. Yo creo que lo de Romero va a ser decisión del entrenador. Ahora, un entrenador con tacto se da cuenta de que el momento de Romero está terminado. ¿Los condiciones al nuevo entrenador por el tema del tacto? No, yo no. El mundo Boca, que Gago lo conoce si termina siendo el técnico, tendrá que manejarlo. Yo quiero recordarles que todo el estadio de Racing siluaba a Romero, el centro delantero, y él lo ponía. A Maxi Romero. A Maxi Romero. A Maxi Romero, al centro delantero de Racing. Por eso que recordarte, Esteban, que Racing no es Boca. ¿Sí? No, me lo tenés que recordar porque ya lo sé. Ah, bueno, entonces no me comparé Racing con Boca. No, no, igual esas cosas que tiene usted de Boca. No, pero la caja de resonancia de la regla de la foto, muchachos. ¿Vos creés que es lo mismo para un técnico poner un discutido en Racing que un discutido en Boca? Para un técnico con personalidad es lo mismo. Exactamente lo mismo. Es lo mismo. Veremos qué hace Gago cuando llega. Hay 50.000 personas a las dos canchas. Distinto es si le bajan una línea, puede ser a través de una charla, no ser tan... La duración del contrato de Romero es determinante para esto. La verdad, para nosotros no tiene que jugar más. Hacé lo que vos quieras. Ahora, puede pensar. Yo creo que la duración del contrato de Romero y la edad que tiene hace que Boca no tome esa decisión. Y un detalle más. Boca decidió ir a buscar un arquero porque García... Se va. Vence su contrato a fin de anillo y se va. Ahora, tranquilamente el técnico que viene, puede decir mi arquero es Brey, ¿eh? Y la gente sigue, ¿eh? Claude. Claude. Hay mucha confianza. Yo te aseguro, más allá de que no lo puedo asegurar, valga la... Pero te lo aseguras. Sí, por eso. ¿Te lo aseguras o no? Por eso te digo, lo aseguro, aunque no tenga forma de asegurarlo en hechos, que en el partido que vos vas a decir seguramente cuando te vas a hacer que el partido más importante del año... El de gimnasia. Exacto. ...que puede eventualmente definirse por penales, el hincha de Boca quiere que ese día ataje Romero. Brey es un buen atajador de penales. Parece que si es Gago o Gago, si lo ve bien a Romero, lo va a poner a Romero. Miren que sea Gago o el que sea, la cancha de Boca y la gente de Boca es la misma, ¿eh? A la que Romero se peleó. Está bien. No come video ningún técnico que viene a Boca. Si ha pensado lo que pensás vos, lo echa. Viene Gago y renueva todo. Si Gago lo quiere poner, vos te pensás. Lo va a poner Gago, Dios. No, el nuevo técnico. No va a renuevar todo. Es el que Riquelme decidió que sea. Está bien y ponele que sea el técnico. Ahora, lo que hizo Romero con la gente de Boca, no lo va a borrar a Gago. No lo borra el cheloto, no lo borra nadie. Se equivocó Romero, se equivocó. Sí, claramente. Tampoco lo borró, mandá preso a Marcos más. No, está bien. Se equivocó y pidió disculpas. Y pidió disculpas dos veces, en cuanto terminó el partido y al otro día. Muchachos, si hay alguien que tiene el poder de limpiar la imagen de Romero, no es Gago, ni Guillermo, como dice él. Es Riquelme. Si Riquelme sale y dice, Romero se equivocó, pero está muy angustiado y es el arco de Boca y queremos contar con él, la gente lo va a aceptar. Igual ya lo hizo con Fabra y a Augusto César no le da bola. No, no, y básicamente el técnico que vino tampoco, porque no lo puso más. No, es verdad eso. Con criterio, Martínez. No sé si fue tan evidente. Son las mismas palabras. Pasemos al otro. La tercera situación. La tercera situación, que obviamente es la de Marcos Rojo. Y acá esto es algo que hasta acá no trascendió. Marcos Rojo decidió. Para mí merecías un último momento especial para Rojo. Sí, ponelo de vuelta. Ponelo de vuelta. Ahí va. Doble último momento. Después me dicen a mí que soy el del último momento. El último momento del último momento. Marcos Rojo comenzó esta semana una mini pretemporada, una puesta a punto para tratar de mejorar físicamente. Es muy difícil, Guillermo. Con Gustavo no pasa esto. Tenés todas las... No, no, no. Me estás tirando a vos, Ramí. Guillermo. Igual le tiro a la distancia y me pegás a mí. Igual, y frenálos. Igual con Gustavo. Cortan los micrófonos, no está difícil. Creo que igual pasa, pero bueno, no importa. Correcto. Marcos Rojo arrancó una puesta a punto. Sí. Marcos Rojo no va a estar ni convocado para el partido del fin de semana. Ni Paul ni Marcos. ¿Eh? Ni Paul ni Marcos. Afuera de los dos. Son casos distintos. Está bien, pero el resultado es el mismo. Puede ser el mismo. Rojo está haciendo una puesta a punto. Aprovecha la fecha FIFA que viene para tener una mini pretemporada un par de semanas y tratar de volver. Es el primero que sabe que no está. Ni futbolística, ni físicamente, como en algún momento. La conclusión que saco de lo que decís es que no debió jugar con River. No. El peso propio del nombre de Marcos Rojo lo puso. La conclusión que saco yo, de verdad, el daño que River le hizo a Boca es tremendo. No, no. Le condenó al técnico. A Rojo lo siluó en ese día. Paul Fernández después de ese día no jugó más. Y Romero se peleó con la gente y no tajamos. No hagamos bipartidismo que River le hizo a Boca. El único que salió. No hagamos bipartidismo que River le hizo a Boca. Hay algo que puede ser. Después del Boca-River hay dos personas que fueron sentenciadas. El entrenador y Romero. Y Rojo fue silbado por primera vez. ¿Cuándo terminó el partido? ¿Cuándo terminó el partido? Si Romero se iba al vestuario, Romero seguía atajando. El problema no es la actuación con River. Por eso se peleó por River. El problema es pelearse. ¿Y qué le generó pelearse? A mí lo que me parece... La derrota con River. Si les gustó el video, suscríbanse para más información. Y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.